igual que en el vivero forestal, por ejemplo. También hay otro tipo de gramínea que se llama caminadora como nombre común y rhodboelia como nombre técnico a nivel de género. Tenemos otra gramínea que es un pasto, pasto Johnson, probablemente lo han visto, es también bastante común encontrarlo en campo. Y también el amaranto o el bledo, aunque acá vamos a hacer la siguiente aclaración, y podemos ir generando el siguiente debate. En algunas regiones, particularmente en la parte de las Verapaces, específicamente en Rabinal, en ese municipio de Baja Verapaz hay una organización que se llama Cachualón, que tiene como principal eje de trabajo rescatar el bledo o el amaranto, que también es una especie que tiene una riqueza genética bastante amplia acá en Guatemala y tiene un amplio uso en la parte nutricional, específicamente en la parte nutricional. Se obtiene la semilla realmente, es lo que se cosecha acá, es producto de la inflorescencia. Y se procesa ya sea en harinas, se puede utilizar y luego consumir en diferentes presentaciones. También a nivel de follajes, se menciona que se puede consumir en sopas, por ejemplo, y también tienen un alto valor nutricional. Puede ser que como productor a mí no me parezca un cultivo o una planta que me va a dar un beneficio y la vea como una maleza y la elimine, ¿verdad? O puedo tener también lo contrario, que realmente como productor pues yo la aproveche y tratar de obtener, en este caso pues cosechar la semilla y darle otro uso, ¿verdad? Forma parte en algunas ocasiones del sistema MILPAS, particularmente en esa región es bastante marcado que también dentro del sistema MILPAS se utilice bledo o amaranto. Entonces ahí pues tenemos este debate que como productor puede ser que yo lo vea como maleza o también que como productor yo lo vea como una planta que puedo pues obtener una cosecha y aprovecharla, particularmente con los tipos de amarantos. Hay una gran variedad, acá por ejemplo se menciona una sola especie que es el amaranto espinoso, pero acá tenemos este género es bastante rico acá en Guatemala. Bueno, ¿cómo ir controlando malezas? Pues normalmente se recomienda hacer limpieza, así de dos a tres limpias, ya sea de forma manual o mecánica o también pues utilizando algunos productos, ya sea agroquímicos que es bastante común utilizar algún herbicida o productos ya un poco más amigables como los biológicos. Parte de todo también de que desde el momento en que preparamos el suelo podemos también ir teniendo una forma preventiva y tratar de evitar que se dé el aparecimiento de algunas malezas. Entonces si se va preparando adecuadamente pues ahí vamos mitigando o bajando un poco el aparecimiento de malezas. De forma manual pues puede ser a través de limpiar, ya sea chapeando o utilizando asadón por ejemplo o también utilizando alguna maquinaria como tal. Aquí se habla un poco de fechas o de tiempos por ejemplo que indica que se debe realizar de 15 a 40 días después de la siembra o también tomando en cuenta la planta, el desarrollo vegetativo cuando tenga de tres a ocho hojas por ejemplo. También podemos utilizar productos biológicos que acá pues son un poco más amigables si lo queremos ver así. Actualmente pues se han también generado ya muchas investigaciones de algunos hongos o virus que se pueden utilizar y bacterias también para ir controlando pues ciertas malezas, ¿verdad? Y lo más común también es, acá no lo menciono, pero es un método, es utilizar herbicidas, ¿sí? Para el caso pues de las malezas, algún herbicida que se adapte al tipo de maleza que queremos controlar, ¿verdad? Ahí también pues existe una clasificación de este tipo de productos a utilizar. En cuanto a las plagas, vamos a tener plagas que van a atacar las raíces, por ejemplo, la planta como tal, la parte de follaje, también la mazorca y también vamos a tener plagas que van a atacar el grano ya directamente. Las que podemos encontrar en el suelo está la gallina ciega, que realmente es un insecto, en su forma adulta es un insecto, pero en la fase larvaria pues sí pasa bastante tiempo. Entonces ahí va ocasionando pues un daño bastante fuerte en el caso de que se va consumiendo ciertas raíces de plantas. No es específicamente también plagas solo del maíz, también puede estar presente y atacar a otros cultivos. Está pues a nivel del suelo, igual que el gusano de alambre, por ejemplo. En esta fase larvaria también ataca las raíces y es un insecto, realmente en su forma adulta va a ser un insecto. Entonces estas dos las podemos encontrar a nivel de suelo, a nivel de follaje, por ejemplo. El gusano cogollero es una plaga de importancia económica, especialmente porque de folia, así se alimenta pues de las hojas directamente. Entonces eso va afectando pues todo el proceso y la tasa fotosintética que la planta debe desarrollar. Igual las chicharritas, como comúnmente se llaman acá, atacan al follaje. Y a una plaga que ataca directamente la mazorca, vamos a tener el gusano elotero, particularmente pues en esa fase de la mazorca, ¿verdad? Cuando el grano pues está lechoso como tal, es bastante apetecible para esta plaga. Y hay diferentes controles y manejos también que podemos aplicar, ya sea de forma química y también pues de una forma también ya biológica como tal. En cuanto a enfermedades, vamos a tener enfermedades que atacan al follaje. Muchas de ellas están o son provocadas por hongos y por ciertos hongos. Una de las más fuertes es la mancha de asfalto, que de hecho el Icta ha generado, y no solo el Icta sino también otras casas comerciales, algunos híbridos o variedades que son resistentes o tolerantes a esta enfermedad. Tenemos por ejemplo las rollas, son provocadas por hongos. Una de las características, esto lo van a ver más a detalle en los cursos de fitopatología, tanto agrónomos y forestales llevan estos cursos de enfermedades en plantas. Pero una característica de las rollas, por ejemplo, la que podemos ver acá, es que ya sea en el as o en vez de la hoja, van apareciendo pequeñas bolitas que de forma técnica se denominan pústulas, de coloraciones pues un tanto vistosas. Por ejemplo, en café, la rolla del café son pústulas de color naranja. Por ejemplo, acá la rolla tropical pues tiene también un color naranja como tal. También podemos tener otra rolla, que acá se llama María, que pues ahí va cambiando un poco la coloración de las pústulas, que son como bolitas que van apareciendo, ya sea en el as o en vez de la hoja. También tenemos una rolla que se llama rolla común como tal, que pues podemos ir viendo de qué forma se van representando los síntomas en la planta, ¿verdad? O cuáles son los indicios de que podemos tener una enfermedad en el cultivo. Tenemos otras más, por ejemplo, hay un grupo de enfermedades que provocan manchas realmente en el follaje. Una de las más fuertes es la mancha de asfalto, que es provocada por un hongo que se llama el mitospore. Entonces, es una de las enfermedades de mayor importancia económica en el maíz. Entonces, a todas, pues hay que prestarles atención, particularmente acá porque atacan el follaje. Entonces, eso pues tiene un efecto realmente en todo el proceso fotosintético que realiza la planta. Pero no solo tenemos enfermedades que atacan a las hojas o al follaje, también vamos a tener, en el caso del maíz, enfermedades que atacan también ya directamente a la mazorca y también al grano. Bueno, estas dos son provocadas por hongos y particularmente aspergillus tiene una importancia económica. ¿Cómo irlo observando en la mazorca? Y no sé si alguno pues ha tenido acá experiencia en sembrar maíz y de pronto ha observado esto. Es como un polvo, un tanto, entre verde, un tanto verdoso más o menos, que se forma o que aparece en las, en la mazorca que realmente son como esporas que están presentes acá. Entonces, si hay algunas mazorcas que están contaminadas por aspergillus y las consumimos, va a tener pues un efecto negativo en nuestra salud. Entonces, si hay que prestarle atención. Creo que en algún año, creo que si era realmente con aspergillus, no sé si puede encontrar por acá la noticia, pero hubo un año que ingresó acá un maíz que fue donado por ayuda humanitaria que contenía aspergillus, que realmente no estaba apto ni para el consumo humano ni para el consumo animal. Entonces, hay que tener pues esos cuidados con, en el caso del maíz, que pueda estar pues contaminado por aspergillus porque si tiene un efecto negativo en nuestra salud como tal. Gracias. En cuanto a, a nivel pues de, de mazorca como tal. También, bueno, de qué forma ir controlando ciertas enfermedades que atacan a la mazorca. Uno, y no solo a la mazorca, sino también pues al follaje. Utilizar semillas sanas, ¿sí? También pues variedades resistentes. Por ejemplo, les mostré a una que el Icta ha generado, que es la más reciente en cuanto a maíz, que es tolerante o resistente a la mancha de asfalto, ¿verdad? Entonces, también parte del mejoramiento genético puede ir enfocado a tolerar ciertas enfermedades. Como por ejemplo, el híbrido más reciente que tiene el Icta, que es el que les mostré, que se llama el grano de oro, que acá hace referencia a que tiene resistencia a la mancha de asfalto. Es una enfermedad pues de importancia, o de las enfermedades de mayor importancia económica en el cultivo. Bueno, uno, utilizar semillas sanas, que provengan especialmente pues tanto de variedades o híbridos resistentes, ¿verdad? Igual pues de raza resistentes de maíz. Mantener una adecuada fertilidad del suelo, la cual pues va a ir uno asociada a los nutrientes que hay en el suelo y que podemos complementarla con una fertilización, ya sea a base química o una fertilización pues también a base de productos orgánicos o de abonos orgánicos que es posible. Así que de hecho pues ya tuvieron un poco la experiencia en el curso de suelo, ¿verdad? Cosechar en el momento adecuado. Vamos a ver en un momento cuándo o en qué tiempo se recomienda hacer la cosecha en maíz para evitar pues que se vayan generando ciertos problemas con enfermedades en la mazorca. Particularmente si las enfermedades de la mazorca son provocadas por hongos o por bacterias, si hay demasiada húmedad en la mazorca, eso crea condiciones adecuadas o favorables para que los hongos o bacterias se vayan desarrollando. Bien, solo me confirman si se escucha adecuadamente. Es que empezó a llover acá ya un poco recio. ¿Sí se escucha aún? Sí, ingeniero. Sí, se escucha. Sí, ingeniero. Solo un saludo. Cambiar un poco. Entonces, esa es una de las recomendaciones que podemos ir haciendo, ¿verdad? En cuanto a algunas decisiones que nosotros aquí podemos ir tomando. En cuanto a controlar enfermedades, ya no directamente solo de la mazorca, sino también del follaje, por ejemplo. Entonces, nuevamente se recalca utilizar variedades tolerantes o resistentes a enfermedades, que de hecho el mercado ya ofrece varias, tanto variedades o híbridos. Y también los productores, dentro de todo el fitomejoramiento que realizan, también son expertos en seleccionar, pues, mazorcas o semillas que provengan de plantas totalmente sanas. Acá se menciona algo importante que lleva cierta relación con la preparación del suelo, especialmente en la labranza de conservación. Porque, por ejemplo, si la cosecha de, la primer cosecha o la cosecha de este año, el rastrojo que se obtuvo al final fue producto de plantas que sufrieron algún ataque a enfermedad, es decir, que es rastrojo que está contaminado, no se recomienda utilizarlo para el siguiente ciclo de cultivo, como forma de conservación. Porque ya va a ser residuo que está contaminado y que ya puede representar un riesgo o un foco de infección y de que probablemente pueda volver a aparecer una enfermedad o una plaga, por ejemplo. Entonces, cuando tengamos, por ejemplo, que tuvimos algún ataque de alguna plaga o enfermedad en nuestro cultivo y tenemos la práctica de utilizarlo como rastrojo, lo preferente es eliminarlo, ¿verdad? Normalmente lo que hace el productor es quemarlo, por ejemplo, para tratar de ir, pues, eliminando esos riesgos e ir, pues, disminuyendo los focos de infección. Nuevamente, utilizar, pues, semilla sana y desinfectada. De hecho, en uno de los videos se hablaba de usar semilla tratada. Ahora, probablemente, si compráramos semilla en el agroservicio, tienen algunas, están pintadas, si lo queremos ver así, o van a tener una coloración fucia o verde, por ejemplo, que es producto, pues, de un tratamiento que se realiza previamente en la semilla para evitar, pues, ataques de algunas enfermedades. Bueno, se recomienda sembrar, pues, en la época indicada, no, como acá se indica, no sembrar muy tarde, particularmente si nuestro cultivo va a depender de la lluvia, ¿sí? Del agua, del producto de la lluvia como tal. Ahí hay que tener en cuenta esas consideraciones. Si tenemos riego, pues, ahí no hay tanto inconveniente en ese sentido porque podemos, pues, ir controlando el tema del agua, ¿verdad? Pero si no contamos con riego, y nuestra principal fuente va a ser la precipitación, sí se recomienda tratar de sembrar, pues, en la época adecuada, por ejemplo, al inicio de las lluvias, para ir, pues, aprovechando la precipitación y que el agua, pues, que llegue al cultivo sea bastante, pues, adecuada. No es tan aconsejable tampoco que haya un exceso de lluvia o de humedad porque eso también va a favorecer el aparecimiento de, o crea condiciones realmente para el aparecimiento de algunos hongos y de algunas bacterias que son o toleran muy bien y prefieren los ambientes húmedos como tal. También ya al nivel, pues, más químico, pues, acá se hace énfasis en utilizar algunos fungicidas. Estos ya son nombres comerciales. Pueden ir variando también entre una casa comercial y otra. Lo que hay que tener claro es el ingrediente activo, que ese se mantiene. Lo que va a ir cambiando, pues, es un poco el nombre, ¿verdad? En cuanto a plagas, también hay otras plagas. Bueno, acá cambia un poco el orden, pero hay otras plagas que atacan no solo a nivel del suelo, a nivel del follaje, sino también ya a nivel del almacenamiento. Ahí hay que tener también ese cuidado, principalmente por lo que estuvimos platicando en las primeras sesiones, en los aspectos de calidad del grano. Porque una de las plagas que baja o afecta la calidad del grano, y es muy común, son los gorgojos, tanto en maíz como en frijol. Entonces hay que prestarle atención al momento de estar almacenando ya nuestra producción o nuestra cosecha. Acá, pues, se hacen algunas recomendaciones, que vamos a hacer énfasis ahorita en una particularmente, que es el momento en el que se realiza la dobla en maíz, que es una práctica que es necesario realizarla, y la cosecha, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita, pues, qué criterios ir tomando para realizar la dobla y posteriormente para realizar la cosecha. Se recomienda también, pues, secar el grano de una forma adecuada, tratar de que al momento de que lo almacenemos, sea o contenga una humedad menor al 14% o no mayor al 14%, porque si va aumentando el porcentaje de humedad, también vamos nosotros generando o creándole condiciones a algunas plagas, ¿verdad? Y también incluso algunas enfermedades que pueden aparecer. De forma química, se recomienda también ya algún tratamiento, como por ejemplo, hay un tipo de pastillas que se pueden utilizar, que acá se menciona una, que se llama Fostoxin, que acá la dosis se habla de cuatro a seis pastillas por cada 20 quintales que tengamos almacenados, ya sea en un silo, por ejemplo, o en la bodega, ¿verdad? También se puede utilizar, pues, otro tipo de productos, como por ejemplo, a nivel granular o de polvo, por ejemplo, que, pues, permita que no se dé el aparecimiento de ciertos gorbojos, por ejemplo. También a nivel de campo, es frecuente que los productores utilicen ceniza, por ejemplo, como forma de ir protegiendo el grano. En cuanto a otro tema, que es esencial en maíz, es la dobla. Y vamos a ver en un momento, ya para ir terminando esta parte, un video que habla particularmente de cómo ir realizando la dobla de maíz acá en Guatemala. Entonces, la dobla, pues, es una práctica esencial que va muy asociada, pues, a la cosecha como tal. Bueno, ¿cuál es el objetivo realmente de realizar la dobla de maíz? Principalmente dos. Uno, que la mazorca o que el grano se vaya secando de una forma más rápida y también de una manera uniforme. Y dos, evitar que el grano se vea afectado por la humedad y esto pueda provocar una pudrición, que eso alteraría la calidad, ¿verdad? Pues, por ejemplo, acá, al hacer la dobla, al doblar la milpa o el maíz, ya la mazorca queda boca abajo, si lo queremos ver así. Entonces, de cierta manera, le cerramos espacios de entrada de humedad a la mazorca, entonces no van a estar afectando, pues, directamente al grano, ¿verdad? Esos son particularmente los dos objetivos por los cuales se hace la doble. ¿En qué momento realizarlo? Pues, a nivel de campo podemos ir viendo ciertas características en la planta, como, por ejemplo, podemos ver cuando la planta, pues, ya ha alcanzado la madurez indicada. O también podemos realizar lo siguiente, que de hecho se va a mencionar en el video, ir cosechando algunas mazorcas y observar. Se le llama ojo de maíz, ¿sí? Así se le denomina a la parte, pues, que se desprende entre el grano del olote, como tal. Si tienen ya una coloración negra, por ejemplo, pues, ya es un momento adecuado para ir realizando la doble, ¿sí? Especialmente, pues, la cosecha, como tal. Algo importante también a considerar es lo siguiente. En cuanto a ver ciertos cambios en la planta, por ejemplo, podemos ver que, bueno, después de que ya se realizó la doble, en el caso de la cosecha, por ejemplo, podemos observar el, uno, las hojas que acá, en este punto, pues, la planta ya se va secando, gran parte del follaje se va secando, ¿verdad? Y también ver la, la tusa, por ejemplo, que se protege, pues, a la mazorca, también ya, ya va a estar, pues, completamente seca. Normalmente se hace la cosecha, si le diéramos un tiempo, se recomienda 25 o 30 días después de que se realizó la doble en, en el maíz, como tal. Bueno, si hacemos antes, tanto la doble o la cosecha, vamos a tener, un menor peso, por ejemplo, y también, pues, una, una menor calidad del grano. Que eso, si nuestro enfoque es productivo y comercial, tiene un impacto, ¿verdad? Al tener, pues, menor peso, eso también ya, ya va condicionando la, la venta o la comercialización que, que realiza el productor y, por ende, los ingresos y las ganancias, ¿verdad? Se habla también que se pueden tener ciertas pérdidas, eso es normal. Acá, por ejemplo, se da un rango en porcentaje del 2 al 6 por ciento de, de mazorcas que, que no se cosecha. Y acá, por varias razones. Una, por ejemplo, puede ser que, eh, se queden, pues, eh, se pierdan o se escondan dentro de, de las hojas cuando doblamos la mil y, pues, no, dejamos una o dos mazorcas, por ejemplo, por planta y ahí, pues, ya, ya va disminuyendo, ¿verdad? Y también, eh, puede ser que sean mazorcas que tienen algún tipo de, de daño, ¿sí? Que, pues, sufrieron algún tipo de daño, por ejemplo, por alguna plaga o alguna enfermedad. Entonces, no se aconseja que se, se cosechen como tal porque van a generar, pues, un impacto negativo en la calidad, ¿verdad? Entonces, eh, pues, este rango es normal, por ejemplo. Si de, de 100 mazorcas, por ejemplo, solo cosecho 98 o, o 94, pues, voy a estar ahí en un rango adecuado, ¿verdad? Eh, algo también importante es que en, en algunos productores no optan por comprar semilla, se mencionaba en uno de los videos particularmente, sino que ellos la obtienen, obtienen su propia semilla de, de cada ciclo de producción, ¿verdad? Entonces, en, en esos casos, pues, acá se, se recomienda a nivel de almacenamiento, realizarlo en lugares que, que sean ventilados, donde la temperatura, pues, se mantenga, o no sea superior a los 25 centígrados. Y también, eh, en este caso se habla un poco de, de la humedad relativa o humedad del ambiente, que durante el día, pues, se mantenga entre, entre este porcentaje, ¿verdad? De 45 al, al 50 por ciento. En cuanto al momento de realizar la cosecha, acá, pues, se, se recomienda un tiempo como tal, de 25 a 30 días, o un mes después, por ejemplo, de que se realizó la, la doble. Y acá, pues, ya en campo vamos a observar que el grano está completamente seco. Si está completamente seco, aunque haya, eh, se hayan presentado ciertas lluvias, como la mazorca no está directamente a esta parte de, el lápice, eh, en contacto con, con la precipitación, pues, no, no vamos a tener tanto riesgo, ¿verdad? Si no realizamos la dobla, ahí sí corremos un alto riesgo de que, por efectos de, de la lluvia o de la precipitación, y se genere cierta pudrición en el grano, por ejemplo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales es recomendable, pues, eh, doblar el maíz. Eh, posteriormente, cuando se cosecha, pues, no quiere decir que ahí hemos finalizado completamente nuestro, nuestro ciclo. Es necesario, eh, desgranar. Si, bueno, aquí tenemos varios enfoques. Puede ser que si comercialicemos, el, el comprador, pues, prefiera las mazorcas como tal y no sea necesario desgranar. O si vamos a llevar nuestra cosecha a algún depósito, ahí sí es necesario el grano, ¿verdad? Entonces, hay que, pues, desgranar. Eh, también limpiar el grano porque, eh, hay diferentes formas de, de desgranar. Por ejemplo, puede ser de forma manual. No sé si, si en algún momento de, de pequeños, pues, pues, sus papás o abuelitos, pues, pues, los ponían a desgranar maíz, por ejemplo. Eh, pues, lleva cierto tiempo, ¿verdad? O también puede ser de, de una forma, por ejemplo, en algunas ocasiones, así como se hace en frijol, que se aporrea, como comúnmente se menciona, también se puede ir realizando el maíz, ¿verdad? También hacerlo, pues, ya mecanizado. De hecho, hay, hay desgranadoras también que, ya, pues, realizan este trabajo más, más rápido, ¿verdad? Hay que estarlo haciendo de forma manual. Eh, importante en la cosecha también es, eh, tener en claro los fines. Porque, por ejemplo, podemos cosechar, eh, no directamente maíz, sino, por ejemplo, eh, elote, si ese es también el enfoque del productor. Entonces, se cosecha, pues, previamente, eh, al, de que alcance la, la madurez fisiológica, ¿verdad? Eh, si es para consumo, pues, humano, como tal, vamos a cosechar totalmente el grano seco. Eh, también, igual, si es para consumo o para generación de, o como materia prima para generar ciertos, eh, concentrados, por ejemplo. Pero también acá se habla de, de otro enfoque en cuanto a la producción. O, por ejemplo, a nivel de forraje o encilaje, que probablemente sea para, para alimentación en ganado. Entonces, hay que tomar en cuenta, pues, esas consideraciones, ¿verdad? En cuanto al almacenamiento, pues, se dan recomendaciones como tal. Eh, se tienen, pues, de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser, eh, en sacos, que es bastante común. En silos. En trojas, por ejemplo. No sé si habían escuchado ese término anteriormente. Prácticamente, pues, destinar un espacio o una casita, digamos. Generar acá como un tipo de tapesco. Normalmente se hace con, con madera o con, o con, o con, o con postes. De leña. Para ir, pues, almacenando también el, el maíz. O bodegas, ya algo, pues, más, a, a mayor escala. Eh, bodegas o depósitos, que, que es bastante frecuente. En, uno acá en, en Guatemala. Particularmente en la terminal, en el Segma. En la zona uno, que se tiene los depósitos más grandes de, de maíz. O también a nivel departamental, ¿verdad? Particularmente si el departamento, pues, es, eh, un productor, eh, neto de, de maíz. ¿Verdad? Eh, Petén, por ejemplo. Las Verapaz es, eh, Reu, es un buen productor. Eh, Santa Rosa, eh, entre otros de, de Oriente, que también son buenos productores. Y Zaval. Eh, pueden tener, pues, ya bodegas, adecuadas y acondicionadas para el almacenamiento de, de, del maíz como tal. Eh, es muy común, por ejemplo, también con, con los pequeños productores o agricultores tener silos muy parecidos a, a estos, sí, que están, pues, eh, hechos a base de, de lámina, por ejemplo. Eh, de hecho, en la escuela, eh, para los que están en la escuela, eh, aún se, se mantienen a la, a la par de la, de la tienda o la caseta azul. Eh, acá en el lado derecho, yendo para las residencias, por decirlo así, se tienen, creo que, como cuatro estructuras. Que eran, realmente eran cuatro silos que, que anteriormente, pues, se utilizaban. Ahorita, pues, ya, creo que una o dos ya, ya se dañaron completamente. Y las otras, eh, creo que ya no se utilizan tanto para, para almacenar granos. Pero en algún momento, pues, eran los silos que, que, que se utilizaban para almacenar parte de la, de la producción de granos que se obtenía en, en el área de cultivos extensivos. E importante en el almacenamiento también es considerar la humedad, ¿sí? La humedad que, que va a tener, pues, el grano como tal. Porque, si recordamos en los aspectos de calidad que vimos, y creo que lo vimos con ustedes en la primera o en la segunda rotación, hay que, eh, tener en cuenta que, que los granos tienen que conservar cierto porcentaje de, de humedad para estar considerados en primera calidad, en segunda o en tercera calidad, por ejemplo. Entonces, es importante prestarle atención a ello. También, por ejemplo, si se almacena a través de, de este método, que son trojas como tal, o no sé si tienen otro nombre en sus comunidades, también ya, ya han visto algo parecido, y tienen otro nombre. Eh, que acá también se, se corre un riesgo de, de ataques de, de plagas como tal. Por ejemplo, eh, no solo gorbojos y palomías, por ejemplo, sino pueden ser, eh, roedores, por ejemplo, o si se tienen algunas aves, ya sea, que las gallinas o los pollos también, pues, vayan a ir consumiendo el maíz y esta, pues, eh, eh, un tanto libre, ¿verdad? A nivel de, de silos, pues, se puede controlar de una mejor forma, si hay ciertas plagas, y en el caso de que está almacenado en sacos o costales, también hay que prestarle atención, de que, eh, logremos, pues, sellar o cerrar completamente el, el saco, y evitar, pues, que, que se den cierto, o que queden ciertos orificios, ciertas vías abiertas para que ingresen algunos insectos, ¿verdad? También hay que tener cuidado con, con los roedores, por ejemplo, porque a veces, pues, eh, pueden romper el, el saco, o por ejemplo, contaminarlo con, con orina, por ejemplo, y eso, pues, ya, ya comercialmente no es aconsejable, ¿verdad? Con el tema de calidad, principalmente, porque gran parte del enfoque de, de la producción es para el consumo humano, forman parte, pues, de nuestra dieta, ¿verdad? Eh, algo importante acá habla de, de la semilla, por ejemplo, si lo que se está almacenando es maíz, pero con fines de, de semilla que se va a utilizar posteriormente, eh, en regiones cálidas, que no sobrepasa este tiempo de, de almacenamiento, como tal. En regiones, eh, más, más frías, por ejemplo, o más templadas, pues, la, la semilla se, se almacena y se, y se conserva adecuadamente. Eh, importante, por ejemplo, si vamos a almacenar la semilla por periodo largo, por ejemplo, si cosechamos ahorita en, en noviembre, pero luego vamos a sembrar hasta el siguiente año, es necesario, pues, que, que almacenemos la, la semilla en un lugar y también en depósitos donde, pues, podamos ir controlando aspectos tanto de humedad y, y de la, y de la aireación como tal. Eso, es importante que lo, que lo tengamos en cuenta. Y a nivel de, de empresas o de elicta, por ejemplo, pues, también ya tienen bodegas o, o cuartos acondicionados para, para almacenar adecuadamente la, la semilla. De hecho, bueno, elicta, la, 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 la central está muy cerca de la escuela, en la parte de atrás de, de la enca prácticamente. Eh, que colinda con, con el área de cultivos extensivos. Eh, tienen, eh, ya bodegas muy, muy bien acondicionadas para, para el almacenamiento de, de semillas. Particularmente porque elicta, pues, también se enfoca en comercializar la semilla, ¿verdad? Entonces, tienen ahí un control muy, muy estricto en el almacenamiento. Eh, bueno, y creo que esto era lo, lo último. Quería compartir acá de, 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 la parte de recomendaciones del almacenamiento. Bien, no sé si hay alguna duda al respecto. Algo que mencioné que no, no haya quedado claro. O alguna otra duda fuera de lo que estuvimos viendo. ¿Sí se comprende? ¿Sí se comprende? ¿Para todos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo? ¿Quieres agregar? Si no. Por mi parte, sí se comprende, ingeniera. Ok, gracias, Nery. Bien, si no hay alguna duda de lo que estuvimos platicando ahorita en cuanto a la parte de malezas, plagas, enfermedades y la cosecha, vamos a ver ahorita un, un video, es un poco más, más corto que los dos que ya vimos, donde habla particularmente de, de la dobla, ¿sí? Tanto de la dobla y la, y la cosecha del maíz, que es una, eh, actividad muy particular para, para este cultivo, ¿verdad? Difícilmente en frutales, por ejemplo, hacemos dobla para cosechar, eh, papaya, aguacate o limón, ¿verdad? Entonces, una actividad, pues, muy particular de, del maíz. Entonces, vamos a, a ver este video, ya para ir, pues, finalizando la parte del, del manejo, eh, agronómico del, del cultivo del maíz. Entonces, solo me confirman, vamos a ver cómo está el audio acá. Si se observa y se escucha adecuadamente. ¿Sí se escucha? Sí, ingeniero. Ok, gracias. En Centroamérica, todos sabemos doblar el maíz. Es una buena práctica porque así le entra menos agua por la punta de la mazorca. Entonces, la mazorca se seca mejor y tiene menos enfermedades y menos maíz manchado o podrido. Y es menos probable que lo coman los pájaros. En este video vamos a aprender sobre el doblado. Vamos a mejorar esta práctica y tener maíz más sano. Las ventajas de doblar el maíz son las siguientes. En primer lugar, es para lograr un mejor secado de la mazorca. Y la dobla es para que cuando llueva, ya la mazorca queda con la punta hacia abajo y el tronco hacia arriba. Y es donde ya no permite que la humedad entre a la mazorca y que el grano ya no sufra, ¿verdad?, de pudrición o algo así. Otra de las ventajas es de que la mazorca, cuando está parada, ¿verdad?, hay más riesgo de que los pájaros lleguen a molestar la mazorca. Sin embargo, ya doblada con la punta hacia abajo, se evita eso de que los pájaros dañen la mazorca o perforen ahí para dañar el grano. Si bien la doblada del maíz ayuda a secar bien la mazorca, una vez que doblamos la mazorca, deja de recibir savia, agua y alimento de las raíces. No doblemos el maíz antes de su tiempo. Esperemos hasta que el maíz se seque y doblemos la planta de maíz cuando la tusa esté casi blanca. Cuando el maíz tiene granos lechosos, todavía está creciendo. Cuando el maíz ya no va a crecer más, el grano se vuelve duro y el ojo del grano se vuelve negro. Saquemos algunos granos del olote y miremos el ojo del grano a ver si está el punto negro. Si está negro el ojo del maíz, se puede doblar la milpa. Si doblamos el maíz antes de su tiempo, el grano pierde peso y calidad. Nosotros acá doblamos el maíz a los 90 días cuando es un híbrido y a los 70 días cuando es un criollo. Lo hacemos porque cuando la mazorca llega a su punto para poderse ponerse a secar, la milpa tiene que estar doblada y no parada para que deje de llegarle los nutrientes a la mazorca y así pues ya se tenga que secar. Tenemos de referencia lo que es el punto negro, pues nosotros lo que hacemos es pelar una mazorca y luego desgranar unos granos para ver si ya está soltando lo que es un tamo negro en la punta y así saber que ya es tiempo de doblarlo. Puesto que si lo hacemos antes de tomar esa referencia, el grano tiende a marchitarse y así va a perder la calidad que nosotros queremos. Muchas veces sembramos algún cultivo de segunda, como el frijol o el ajonjolí. Para sembrar un cultivo de segunda hay que esperar hasta ver el punto negro del maíz. El frijol entre la milpa es, desbajeramos un poquito la milpa y ya ponemos el granito de frijol en medio de los surcos, ¿verdad? Veamos que aquí está un surco de milpa y aquí está el otro, entonces aquí en medio ponemos, entonces desbajeramos y ahí ya vamos sembrando el frijolito. Casi son dos cuartas de lado y lado porque como va en medio acá, ponemos un surco acá y otra acá, dos cuartas. Como aquí siempre tenemos eso de dejar ancho el surco cuando ya tenemos la pensada de sembrar el frijolito. La gente corta las hojas bajeras para que el frijol tenga más sol, para que no crezca en vicio, o sea que no crezca de balde. Si no entra la luz, la mata de frijol crece mucho buscando la luz y no cuajan bien las vainas. A veces tenemos que sembrar un cultivo de segunda y por eso doblamos antes de ver el punto negro, pero así cosechamos menos maíz. Doblar antes de tiempo no se puede porque es pérdida, pero en algunos casos es necesario. Se pierde peso y se pierde calidad en el maíz porque la mazorca se duerme. Si vemos esta mazorca, esta se dobló antes de tiempo, entonces ahí uno está perdiendo. En algunos casos posiblemente haya necesidad de hacerlo por la época de siembra de frijol, que es una siembra asociada con el maíz y hay que hacerlo, ¿verdad? Pero no es recomendable. Un maíz de ciclo largo, o sea un maíz lento, no permite doblar a tiempo porque como tarda más, cuesta más tiempo en llegar al punto de dobla. Por eso hay ventajas de sembrar maíces ligeros. Decidimos cambiar de los maíces, creo, a maíces más ligeros o de ciclo más corto porque teníamos el problema de que el frijol lo sembrábamos muy tarde. Entonces ese frijol aún no estaba en su punto de cosecha y las lluvias se iban. Entonces perdíamos calidad y cantidad de grano, ¿verdad? Entonces por esta razón es que decidimos cambiar a nuevos maíces de ciclo más corto. Los maíces ligeros pues logramos hacer con ellos la dobla más rápido, ¿verdad? Entonces con esto logramos sembrar anticipadamente el frijol para sacar en buen tiempo la cosecha. Ahora revisaremos lo que hemos aprendido en este video. La dobla del maíz protege a la mazorca del maíz manchado, de otras enfermedades, del daño de los pájaros y del gorbojo. Sin embargo al doblar el maíz deja de crecer. Mientras la planta esté verde todavía está formando granos. Cuando el ojo del grano se vuelve negro el grano ya está completamente formado y no va a crecer más. A veces tenemos que sembrar un cultivo de segunda y doblamos antes de ver el punto negro, pero perdemos maíz. Es una decisión que uno debe tomar conscientemente. Un maíz de ciclo largo o lento posiblemente no permite doblar a tiempo. Si sembramos un maíz ligero puede ser más fácil de sembrar frijol, ajonjolí u otro cultivo de segunda. Recordemos que si doblamos el maíz cuando tiene el punto negro, cosechamos más maíz. Bien. ¿Alguna duda del video? ¿Algo que se mencione y no quede claro? ¿O de lo que estuvimos platicando hoy que fue bastante extenso? ¿Dudas por el momento? ¿Comentarios? Para sembrar el frijol, ¿es necesario doblar el maíz? Sí, especialmente porque cuando ya se va, bueno, en el momento que se realiza ya la siembra del maíz, perdón, del frijol en este caso, ya parte del maíz se ha alcanzado la madurez fisiológica. Si recordamos un poco el sistema milpa como tal, era un asocio. Entonces, al final los residuos que van quedando del maíz, ya sea el tallo o la caña, por ejemplo. Acá. Acá probablemente sea el maíz lo que está acá entre el surco, ¿verdad? Entonces, la caña como tal o el tallo de la planta de maíz se convierte en el tutor o la guía para el frijol como tal. Entonces, particularmente se dobla antes, Eduardo. Bien, ¿alguna otra duda? Eh, fíjese que yo en un video, hace tiempos, vi que sembraron el frijol, pero la mazorca aún no estaba lista. Todavía le faltaban unos días o un mes o algo así de escuchar. Ok. Sí, ahí viene también en juego algo que se mencionaba en el video, ¿verdad? Que también depende mucho. Y vamos a ver si tengo acá el documento. De uno, ya sea del híbrido, variedad o raza que se esté utilizando. Porque no todos los cultivares de maíz tienen el mismo tiempo en cuanto al ciclo de producción. Y precisamente era una pregunta que hoy realizaban sus compañeros del grupo de la mañana. Por ejemplo, acá, este es el documento que se lo voy a compartir en algún momento. Tenemos lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, en regiones un poco más cálidas, eh, maíces, tanto híbridos o variedades y razas que tienen un ciclo más corto. Como por ejemplo, acá se habla de, en cuanto a días, podemos tener de 95, 110, 120 días, entre 3 a 4 meses, por ejemplo, para tener pues ya completo el proceso de cosecha. Pero en altiplano tenemos, eh, algunos cultivares que son de un ciclo más lento, ¿sí? Y de hecho ahí en el video se mencionaba en este tipo de, de tanto híbridos, variedades o razas, eh, la dobla no se va a realizar, pues, en el tiempo indicado, ¿verdad? Por ejemplo, acá podemos ver este tipo de, de, de variedades, por ejemplo, que el ciclo es bastante largo, o sea, 225 días, 250 días, por ejemplo, 190, 150 días son de un ciclo más, más lento como tal. Entonces, probablemente, en, en el video que mencionas, puede ser que ya sea libre o variedades, no sé si era también particularmente acá de Guatemala o de otro lugar, sea de un ciclo más largo, que haya no coincida la, tanto la dobla como la siembra del, del, del frijol, ¿verdad? También hay que tener en cuenta esas consideraciones. Está bien. ¿Y eso no afecta a la hora de la cosecha del maíz? Eh, afecta, eh, un poco en la parte de, del trabajo, de campo, como tal, porque si ya está establecido el, el cultivo de frijol, ya pues se está desarrollando adecuadamente, podemos también correr el riesgo, eh, que, que vayamos dañando algunas plantas, ¿verdad? Si ya sea que hagamos cosecha de forma manual, lo tenemos un tanto mecanizado. Sí va a tener su efecto como tal. Entonces, lo aconsejable es realmente, eh, seleccionar, eh, semillas de, de razas, ya sean nativas o cruellas, híbridos o variedades, que, que vayan coincidiendo mucho con, con los ciclos entre el frijol y el maíz, ¿verdad? Pero eso también queda a criterio del, del productor, que puede ser que el productor prefiera un maíz más lento, pero que sea más productivo, por ejemplo. O lo contrario, ¿verdad? Que el productor prefiera un maíz, eh, más ligero o de menor ciclo, aunque sea, eh, el rendimiento más, más bajo, ¿verdad? Pero sí, sí va a tener un efecto como tal. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Algo más? Si no quede claro, ¿desean que complementemos? Bien, este es el documento guía, de acá pues tomé la, la mayor cantidad de información que les mostré en la presentación. Se los voy a compartir ahorita en el chat de, de acá de Zoom y también de, de WhatsApp, creo que aún no lo tenemos en, en el grupo, ¿verdad? Para que lo tengamos ya ahí de, de referencia. Bueno, ¿algo más? Eh, que haga falta aclarar. Vamos a buscar acá el grupo. ¿Dudas? ¿Comentarios que tengan al respecto? ¿Alguien? No. ¿No? Ok. Bueno, entonces ahorita solo les comparto el documento y ya les doy las instrucciones de la tarea que tenemos que, que realizar. La, la vamos a iniciar hoy, seguramente, pues no, no la vamos a culminar hoy por, por cuestiones de tiempo, como tal. Eh, pero vamos a dejar pues ahí un tiempo, eh, prudente para que se, se complemente. Va, se, se va a desarrollar en grupo, como tal. Bueno, entonces les voy a compartir acá en, en Zoom y también en WhatsApp, el documento, para que quede de, de referencia. Eh, está un poquito, eh, pesado, por lo tanto, eh, creo que te va a tardar ahí un par de minutos en, en que, en que cargo. Bien, bien, vamos a ver acá en el grupo, en WhatsApp, creo que no lo tenemos aún, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, no, aún no tenemos esta información. Se lo voy a compartir acá. Entonces, eh, eh, acá ya, ya va a estar disponible en un momento cuando, cuando cargue el archivo, como tal. Eh, bueno, entonces vamos a, a pasar a las instrucciones de la tarea. Eh, bueno, ¿cómo les fue en el examen de mate? Ayer, ¿cómo les fue? Mmm, pues, más o menos. ¿Había tiempo? ¿Menos? No hubo tiempo. ¿Cuántos ejercicios eran? Cinco ejercicios. Cinco. Cinco, ok. ¿Cuántos de modelos? Uno o dos. Dos iniciales, dos logarítmicas y un modelo. Ok, de acuerdo. Eh, bueno, sí, particularmente porque en los parciales es hora treinta, ¿verdad? En los finales y en las recuperaciones son dos horas, ahí, pues, tiene uno más, más tiempo, pero, eh, ya va a venir, pues, también el, el segundo parcial, si no, obtuvimos, pues, la nota adecuada ahorita para, para lograrlo, ¿verdad? Bueno, les voy a indicar ahorita, entonces, las instrucciones de la tarea que la vamos a iniciar hoy, por favor. Eh, vamos a dejar, pues, un tiempo adecuado, eh, porque seguramente también ahorita están más pendientes. Entonces, aún hay examen mañana, ¿verdad? O fue el último del día de hoy. El examen ya falta el de mañana. Ok, bueno, creo que ahorita, sí, creo que llevan más cursos de lo que normalmente teníamos en los cuatrimestres cuando no había pandemia. Eh, bueno, les voy a mostrar acá ahorita las, las instrucciones. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el caso del ICTA, tiene acá, en el apartado, pues, de publicaciones, eh, eh, granos y seleccionamos maíz, ¿verdad? Acá en el apartado de maíz hay información muy, muy valiosa, muy buena, que nos va a servir, que de hecho la vamos a estar utilizando. Eh, podemos encontrar, pues, acá información de híbridos, de variedades, etcétera. Y también vamos a encontrar algo, eh, muy importante. Son, eh, trifoliares. Son cinco y otro no está en forma de trifoliar, pero tiene el mismo formato de información. Acá algunos están de libre acceso. Otros creo que va a ser necesario que llenemos como un formulario con información que ahí se nos solicita, que no es nada complicado. Eh, para descargarlo. De igual manera, esto ya, yo ya los tengo, se los voy a compartir en un ratito en WhatsApp. Acá los podemos ir descargando. Creo que este ya nos pide un registro. Por ejemplo, hay información que nos pide previamente un registro. Llenamos este formulario, pues, con nuestro nombre, el lugar y algún mensaje. Por ejemplo, si quisieran descargar alguno que hay que llenar antes, normalmente lo que yo coloco acá es que vamos a usar la información con, con fines académicos, ¿verdad? Y ya luego nos aparece el link y ya podemos descargar el, el documento. Por el momento no lo voy a llenar porque este archivo ya lo descargué. Bueno, acá tenemos estos trifoliares que nos va a dar, son recomendaciones técnicas, van muy enfocadas en lenguaje de, del productor y lo que podemos encontrar en, en el campo como tal. Pues acá, eh, vamos a, aquí los podemos ir viendo. Son, eh, resúmenes prácticamente de, de la parte técnica del cultivo en regiones, ya particularmente. Si se recuerdan en la presentación, en alguna información que fuimos generando, principalmente acá en la parte de, de la fertilización. Pues hacía referencia a, a estos, a estas seis regiones. Especialmente porque de esta forma, pues las, las tenemos acá en, en esta información que, que el IPTA ha generado, que es bastante buena. Sí, la, la vamos a estar utilizando. Eh, en ese sentido entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos, eh, descargar si lo desean ya directamente, si, si algunos están en la computadora. Acá, acá también les comparto el, el link. Para que puedan ya acceder, pues, al, al portal. Y, e ir, e ir descargándolos, si lo desean. De igual manera ya se los voy a compartir en, en un momento acá en, en el chat. Vamos a ver, este ya, ya me aparece. Se los voy a compartir en, en un ratito. Entonces tenemos acá, eh, lo siguiente. Vamos a tener, la, estos, son cinco trifoliares. Pero vamos a tener también, eh, seis regiones particularmente. Aquí se los voy a mostrar ya. Los, los seis documentos completos. Están los trifoliares. Y uno más que aparece, no en forma de trifoliar, sino en forma de documento. Pero mantiene la, la estructura. Se mantiene la, la estructura como tal. De, de la información que, que vamos a utilizar. Entonces vamos a realizar. La, la tarea consiste en realizar un cuadro comparativo. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo irlo, eh, desarrollando. Les voy a mostrar acá un ejemplo de qué es realmente lo, lo que deseo que, que realicemos en, en esta tarea. Entonces vamos a hacer un cuadro, eh, comparativo que en algunas ocasiones vamos a tener similitudes y en otras vamos a encontrar diferencias. Entonces, el cuadro de preferencia que siga este formato. Acá en el lado izquierdo, colocar la, la actividad, por ejemplo. Si lo queremos llamar así. O aspecto, como queremos llamarle acá. Y en, eh, en las columnas entonces describiríamos, eh, estos ítems que, que toma en cuenta. Eh, preparación del terreno, época de siembra, variedades, distanciamiento, eh, control de malezas, control de enfermedades, fertilización, eh, control de plagas, dobla, cosecha, eh, rendimiento, etcétera, ¿verdad? Y, eh, prácticamente todos los trifoliares tienen esta, esta estructura. Separación del terreno, época, distancia, eh, fertilización, control de plagas, enfermedades, eh, dobla, cosecha, etcétera, ¿verdad? Se mantiene. Entonces, acá lo interesante de estos trifoliares es que, eh, eh, fueron generados para regiones particulares como tal. Principalmente porque el cultivo, pues, se encuentra en, en todo el país, en los 340 municipios de, de Guatemala. Entre, entre municipios hay variación. Entre comunidades o menos, nivel de productores de igual forma. Solo que no, pues no, no fue tan específica la información, sino que la agruparon por región. Por ejemplo, Petén, hay un trifoliar específicamente para el departamento, que es el, el principal productor de, de maíz acá en Guatemala. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a agrupar estas seis regiones como tal en un cuadro. Pues acá en esta columna vamos a colocar el aspecto o la actividad que se menciona. Eh, primero vamos a agregar acá una, una primer fila que va a hablar de departamentos, ¿sí? En, prácticamente en todos, a excepción de uno, se, se indica. Por ejemplo, acá se habla de recomendaciones técnicas del cultivo del maíz en el altiplano. Aquí hace énfasis que departamentos, Chimaltenango, Guatemala, Zacatepeque, Solola, algunas partes de Alta y Baja Arapaz, al igual que Jalapa y Cutiapa. En el caso de, de la franja, específicamente habla de, de Ixcán en Quiché, Chisec, Fray y Chaal en Alta Arapaz. En el caso de, vamos a ver este, del oriente, hace énfasis en Chiquimula, El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Zacapa. En el caso de, pues, de Petén, particularmente, y ahí nos habla del departamento. En el caso de Polochic, se toma en cuenta, vamos a ver, dónde nos indica. Bueno, creo que directamente nos indica que, que el lugar es del Polochic, que es una región, pues, que abarca algunos municipios y comunidades de Alta Arapaz y también de, de Izabal. Por ejemplo, el Store, que ahorita está haciendo también un tema bastante fuerte, si, si ven noticias, particularmente, pues, por el tema de, de, de una mina o de una actividad de minera que está operando, pues, de cierta manera en, en la, en la ilegalidad como tal. Entonces, ha habido, pues, cierto conflicto en las últimas semanas, ¿verdad? O sea, a ver, creo que hay alguien que está en Izabal, ¿verdad? ¿Recuerdo acá el grupo? Sí, ingeniero. Sí, Gutia. ¿Está cerca de esa región del Store o un poco alejado? Como yo casi no salgo del departamento y, ah, últimamente lo he escuchado, esos problemas que han habido, pero no más de ahí. Ah, ok. De acuerdo. Bien, gracias. Bueno, acá, aparte del Polochic también abarca un poco el Store, solo, bueno, aquí no se menciona, si no se mencionan los lugares, pues, solo colocamos que es el Polochic. Y, por último, este otro documento que no está en, en formato de, de trifoliar, pero sí mantiene la estructura. Acá tampoco habla directamente de, de lugares, es en el cuadrito comparativo, por ejemplo, para Petén, pues, ya está directamente. Polochic también colocamos, porque hable del Polochic. Y acá, por ejemplo, que no se menciona, ¿sí? O no se indica la, la información. Podemos colocar eso o dejarlo en blanco, como desee. Entonces, después de eso, sí, vamos a colocar cada una de las actividades acá en esta columna, de preferencia en el lado, eh, izquierdo. Aunque si ustedes desean y creen que podemos expresarlo de otra manera, por ejemplo, colocar acá las actividades y en las columnas las regiones, lo pueden hacer. Eso también lleva, esto va a ser grupal, entonces queda criterio de, de, de cada grupo como tal. Entonces, ¿qué me interesa que vayamos haciendo? Bueno, bueno, lo que quiero realmente es que acá, cuando se hable de preparación del terreno, nosotros coloquemos en resumen a qué se refiere, ¿sí? ¿Cómo se recomienda preparar el terreno en, en el altiplano? Por ejemplo, acá se habla de, que se recomienda hacerlo manual, con un, utilizando asadón, por ejemplo, y luego utilizar rastrojo. Pero en, en el caso de, de la franja, por ejemplo, se recomienda una labranza cero, chapear con, con machete o una chapeadora ya, pues, más mecánica. Y, y, aplicar, por ejemplo, un herbicida, ¿sí? Acá, por ejemplo, en altiplano, recomiendan aplicar rastrojo, pero en la franja, aplicar herbicida, ¿sí? Para ir eliminando ciertas malezas. Pero en el caso de, del oriente, por ejemplo, recomiendan hacer uno o dos pasos de rastra, luego hacer los surcos, ya sea con tractor o utilizando tracción animal. Y, y a realizar la siembra. O, recomiendan también usar, eh, bueyes, ¿sí? Tracción animal para ir preparando el terreno. Entonces, ese tipo de diferencias, en algunos casos, o similitudes, son las que me interesan que tengamos en, en nuestro cuadrito, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ir viendo. En algunas ocasiones se va a, a encontrar similitudes, ¿sí? Y en otras diferencias. Entonces, eso vamos a ir haciendo con cada ítem. Época de siembra, distanciamiento, variedades, fertilización, etcétera, ¿vale? Este es el ejemplo. Por favor, no me dejan a presentar lo mismo que está acá. Esta es la manera de ejemplo que ya, pues, se fue desarrollando. Se los muestro como, como estructura como tal, ¿sí? Para que lo tomen de referencia. Cada grupo, pues, va a tener una estructura también un poco diferente. También va a quedar a criterio cómo van a ir sintetizando y colocando la información. Por favor, que acá sea en resumen. Si no vayamos a recurrir a este tipo de prácticas, selecciono todo, copio y pego, ¿verdad? Esa parte no, no la, no la realicemos, por favor. Acá ir sintetizando, sí, tratar de ir sintetizando lo que se, se, se mencione para cada ítem o actividad como tal. Sí se va comprendiendo, sí, sí, va quedando claro. ¿Qué vamos a ir realizando? Sí, ingeniera. Ok, bueno, esto va a ser grupal, sí, va a ser en grupos, ya tenemos los grupos establecidos. Vamos a ver acá, les muestro a ustedes. Son el grupo nueve, ¿verdad? Sí. Bien, acá tenemos ya nuestros grupos que hemos conformado anteriormente. Bueno, acá tenía ya un ejemplo, vamos a ver. Lo pueden hacer en Excel si lo desean o en Word, como ustedes consideren. Que es más adecuado. Entonces, vamos a hacer, pues, un cuadrito. Por ejemplo, acá, si lo hacen en Excel, creo que es bastante sencillo. Por ejemplo, acá podemos colocar acá, sí, en la columna izquierda, la actividad, la región, pueden seguir este orden o si lo desean lo cambian, ¿verdad? Eso también queda a criterio del grupo. Esto es lo que les mencionaba, preparación del terreno en síntesis, ¿verdad? Si en Perthén se recomienda que se utilice rastra dos veces y luego arar, eso colocamos. Si en Oriente indican uno o dos pasos de rastra, así lo vamos colocando. Si en Polochic indican arar con tracción animal. Por ejemplo, arar una vez con tracción animal, eso, pues, indica modo, ¿verdad? Igual acá se indica arar una vez y realizar dos pasos de rastra, por ejemplo. Esta recomendación es la que estaríamos colocando acá en esta parte de esta región, ¿verdad? Y así sucesivamente, entonces, época de siembra, probablemente acabamos de encontrar muchas similitudes porque gran parte de la región coincide en que se siembra al inicio de la época lluviosa, ¿sí? Tenemos ciertas diferencias. Acá no creo que en ninguno de los dos, tanto en Petén y en las Verapaces, se menciona que se hace una tercer siembra, ¿sí? Esa es particular de esos departamentos, pero creo que acá el ICTA no las toma en cuenta o en consideración. Si aparecieran, pues, lo colocamos, ¿verdad? Si no, las que se mencionan que normalmente van a ser dos siembras en el año, como tal. De igual forma, acá variedades o híbridos, pues, aquí van a ir enfocadas realmente a las que el ICTA ha generado, porque la información que estamos tomando de referencia, pues, es la de ellos, ¿verdad? Aunque acá, por ejemplo, no vamos a mencionar algunas que son híbridos o variedades de algunas casas comerciales y tampoco, y también dejamos, pues, fuera la parte de variedades o híbridos nativos y criollos, ¿verdad? Que tenemos una diversidad enorme acá en Guatemala. Entonces, esto es lo que quiero que vayamos haciendo. Igual en la dobla, ¿verdad? Si se recomienda, si en las seis regiones se recomienda hacer la dobla, cuando el maíz esté completamente seco, o cuando la planta, las hojas se vayan tornando amarillentas y la cosecha un mes después, pues, lo colocamos y eso es lo que indica. Si hay algo diferente, pues, también esa información es la que me interesa que vayamos generando acá. Bueno, sí queda claro para todos, sí se comprende. Entonces, es en grupos, ya están establecidos acá los grupos. Solo quiero confirmar, sí se mantienen todos los grupos, ¿verdad? O alguno ya no. Sí, sí me pueden indicar. Bien, entonces, pues, acá ya ustedes ya tienen nota de quiénes son sus compañeros de grupo. Entonces, tenemos ocho grupos. Por lo tanto, yo espero ocho tareas. Por favor, subir una por grupo. Aún no está el espacio en la plataforma, lo voy a habilitar. Ahorita vamos a hablar de la entrega y el horario. Uno por grupo, identificar adecuadamente quiénes son los integrantes, ¿verdad? Y tratar, pues, de que aparezcan todos los que han trabajado, ¿sí? Si solo uno trabaja, pues, ahí también ya queda criterio de ustedes. Si quieren anotar o no a sus compañeros. No sería justo, pero si son solidarios, seguramente lo van a realizar, ¿verdad? Lo ideal es que, pues, trabajen todos los integrantes del grupo. O no sé también cómo están, pues, trabajando ustedes al interno, ¿sí? Entonces, al momento de subir la tarea, un integrante la sube. Ahí va a estar, pues, el espacio habilitado. Ahorita les voy a indicar qué fecha y qué horario máximo para enviar. Si alguien no puede, por favor, deleguenle la responsabilidad a sus otros compañeros, ¿sí? Eso también es parte, pues, del trabajo en grupo que hay que ir cumpliendo como tal. Por la plataforma son las entregas. Por WhatsApp realmente no recibo ninguna de las tareas porque no es el medio oficial. Si no, no es el medio oficial para recibir ni tareas ni otras actividades como tal. Bueno, entonces, hablemos ahorita de la fecha. Vamos a ver. Los exámenes finalizan mañana, ¿verdad? ¿Es correcto? Así es. Ok. Sí. Bueno, entonces, mañana tenemos miércoles 27. Pues vamos a, vamos a ver acá el calendario. Vamos a tener como fecha máxima del viernes a las 6 de la tarde, ¿sí? Para que se haga el envío de esta tarea. Entonces, ahorita, pues, pueden ponerse ya un poco de acuerdo en cómo irla realizando o si se la van a extruir. No sé, eso ya queda a criterio de cada grupo, pero finalizarla hoy, pues ya, ¿no? Sí, sí es posible, pero no quiero quitarles porque no sería lo correcto, pues, tiempo de su hora de estudio que la tienen que enfocar en el examen de mañana, ¿verdad? Que no sé cuál es el examen. ¿Cuál tienen el día de mañana? Taxonomía. Taxo. Ok, de acuerdo. Entonces, a partir de mañana, sí, ya podemos iniciar a trabajar de una mejor manera o un poco, pues, más tranquilos a esta parte de la tarea, ¿verdad? Pues, los voy a compartir acá ahorita en WhatsApp, el primer documento me parece que ya se envió. Los trifoliares son cinco y otro que va en formato de documento, pero contiene la misma estructura en cuanto a la información que vamos a utilizar. Bien, acá me parece que se están enviando. Creo que hace falta que lleguen todos, pero ahí ya van a quedar de referencia en el chat de WhatsApp. Bueno, eso sería. Ya como avisos finales, ya vamos a ir finalizando. Bueno, ya estamos cerca de la hora también. Por favor, sigamos monitoreando el portal de Precios Maga, ¿sí? Porque tenemos que generar nuevamente un informe correspondiente al mes de octubre. En la mañana lo revisamos. Teníamos dos PDFs. Vamos a ver si ya lo actualizaron ahorita. O aún no. Bueno, aún se mantienen dos, que son los que contienen la información del mes de octubre. Entonces, ya está también, pues, por finalizar este mes. Ya hay que estar pendiente de que ya estén generados, pues, los cuatro documentos que nos van a servir. Para hacer el análisis, pues, muy similar a lo que hicimos para el mes de septiembre, ¿verdad? Solo que ahora, pues, con otra información o probablemente se puedan mantener algunos precios y el respectivo análisis. Si aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron los precios. Si la oferta subió, aumentó, etcétera, ¿verdad? O sea, los diferentes factores que van tomándose en cuenta en cuanto a los precios de tanto de granos como de cultivos frutales que hemos asignado. Eso es como parte de los avisos. Que vayamos ya monitoreando acá, pues, el portal. Cuando ya esté la información completa, yo les voy a habilitar el espacio en la plataforma. De qué día como máximo para enviarlo, ¿verdad? Pero por el momento, para ir avanzando, creo que podemos ir obteniendo, pues, estos dos datos. Si van teniendo su cuadrito de Excel o de Word o manual, pues, irlo anotando. Ya les estaría indicando. Esto lo vamos a entregar en noviembre. Por el momento no les puedo dar la fecha exacta porque todo va a depender de cómo se vaya generando acá la información. Bueno, otro aviso es el siguiente. Vamos a establecer ya la próxima semana, aún estamos en tiempo, una prueba de germinación para granos, especialmente dos granos, maíz y frijol. Entonces, los que están en casa pueden ir avanzando con ir consiguiendo estas semillas. Entonces, si tienen, pues, del consumo doméstico, pueden pedir ahí algunas a su papá, a su mamá. O, por ejemplo, en la tienda, normalmente en las tiendas o agarroterías, creo que es muy común que también, pues, vendan maíz y frijol. No necesitamos una cantidad grande, ¿sí? Lo ideal serían 100 semillas, pero también vamos a considerar, pues, uno, el tiempo y el espacio, ¿verdad?, para hacer una prueba de germinación. Pueden ser 50, 40, 30 o 20 semillas, por ejemplo. Porque al final lo que vamos a hacer es calcular el porcentaje de germinación. Entonces, si coloco 30, pues, diría que ese es mi 100%. Luego, si me germinan 25, ¿qué porcentaje me germinó? Eso es realmente lo que quiero que realicemos. Que determinemos un porcentaje de germinación real o práctico que cada uno lo realice. Y que al final lo logremos comparar con la teoría. O sea, ¿qué indica la teoría para...? Lo ideal hubiera sido hacerlo para cada cultivo, pero ahí, pues, se complicaba un poco, más que todo, el acceso a las semillas. Creo que conseguir maíz y frijol es un poco más fácil que conseguir, por ejemplo, de algunas plantas de limón o de aguacate, ¿sí? O semillas de ya de colocarlas a germinar como tal. Igual que con otros frutales, ¿verdad? Entonces, maíz y frijol creo que es lo más práctico. Arroz no vamos a utilizar. El año pasado hicimos algo parecido, solo que era... Lo hicimos solo en el módulo de frutales y también en el módulo de granos. Pero con el arroz tuvimos inconvenientes. Principalmente porque muchos utilizamos arroz que venden en la tienda, que ya fue sometido a un proceso previamente. Entonces, ahí, pues, ya impacta en la calidad de la semilla. Entonces, creo que de todos... No recuerdo exactamente cuántos estudiantes eran, pero eran más de 50, más o menos. Solo a uno de sus compañeros le germinó y una sola plantita de arroz. Entonces, el arroz para esta práctica lo vamos a descartar porque el año pasado realmente, pues, no. Con el arroz que usamos, que la mayoría optamos por usar el de la tienda, pues, no obtuvimos los resultados que esperábamos, ¿verdad? Entonces, maíz y frijol tienen un alto porcentaje de germinación. Nos va a servir para comparar. Para los que están en la escuela, no sé si me confirman cuántos del grupo acá están en la escuela. En el anterior me dijeron cuatro. De acá no estoy muy segura. Si me pueden compartir. Ok, Oscar. Va uno. Valido más. Nery, gracias. Karen, gracias. Edras. Sergio. Antony. Tenemos ocho. Melvin también, ¿verdad? Ok, entonces, con ustedes, lo más seguro es que yo les voy a compartir semillas, pero tengo que coordinar bien esa parte. Si no hay ningún problema, yo las dejo, por ejemplo, en orientación. Principalmente por seguridad de ustedes, ¿verdad? Que, pues, están bajo resguardo y condiciones de seguridad contra el COVID, de evitar, pues, algún inconveniente o un malentendido que se pueda generar, ¿verdad? Entonces, voy a consultar un poco antes, creo que con orientación o no sé si con vida estudiantil para ver de qué forma lo podemos lograr. La podemos manejar, creo yo que no hay ningún problema, pero también lo voy a consultar para los que están en la escuela que tengan la prueba en la residencia. En sus habitaciones, creería yo que no, no hay ningún inconveniente, pero de igual manera vamos a averiguar para evitar, pues, que surja ahí algo inesperado, ¿verdad? Entonces, serían ocho de acá del grupo, en el grupo anterior habían cuatro, y en el grupo siete, ahorita no recuerdo acá el dato, pero. Ingeniera, disculpe. Sí, Mejí. Sí, son diez, porque las compañeras Tuyukosh y Les Yoss también están en la escuela. Ellas no sé por qué no están en la mano. De acuerdo, gracias. Gracias, Rutia, por el dato. Bueno, entonces lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, entonces tenemos eso como parte de los avisos. Algo importante, los que están en casa, no es necesario, por favor, no lo vayamos a tomar así y vayamos a decirle a nuestro papá, a nuestra mamá, de que hay que comprar semilla. Bueno, podemos utilizar, si tenemos para uso o consumo doméstico de las que tengamos, nos funcionó el año pasado, yo espero que ahorita también. Si alguno tiene de semilla de agroservicio, la puedo utilizar, no hay ningún inconveniente, pero no es necesario que compremos, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta, ¿no? No es esa la idea tampoco. Pero sí, si tienen, por ejemplo, y les quieren utilizar, pues lo pueden realizar. Hago, pues, esa aclaración para no recurrir tampoco en un gasto elevado, ¿verdad? No es esa la idea tampoco. Ya, pues, tenemos suficiente con toda la inversión, pues, que realizan en la parte de tener Wi-Fi o datos, ¿verdad? Que muchos lo hacen también de forma diaria. Entonces, no es esa la intención tampoco, para que lo tomemos en cuenta, por ejemplo. Bueno, eso, otro aviso más, para que también lo vayamos considerando, que de igual manera les voy a colocar las instrucciones. De los cultivos que asignamos, que son ocho, que acá tenemos, vamos a hacer un trifoliar, ¿sí? Un trifoliar. Podemos tomar de referencia los que estamos utilizando para maíz. Bueno, acá creo que ya no cerré. Solo que ahí va a ir cambiando un poco, ¿sí? Por ejemplo, para papaya o aguacate, limón naranja, por ejemplo, esta actividad no es indispensable, ¿verdad? Hacerla doble, como así lo es en el maíz. Entonces, la estructura puede ser esta. Realmente, pues, un trifoliar vamos a tener seis subpáginas, si lo queremos ver así, de información. En el módulo anterior, creo que no fue con ustedes, la primera rotación de plantaciones, sus compañeros hicieron unos trifoliares que quedaron muy bonitos, hicieron un muy buen trabajo. Que les voy a compartir ahí también la referencia. Solo que ahí, pues, iba adaptado a la parte forestal, ¿verdad? Ahí no hablábamos de manejo agronómico, sino que de paquete tecnológico. Hicieron unos muy, todos, pues, estuvieron muy, muy, muy bonitos con la información, pues, que se les solicitaba. Para que también lo tomemos, lo vayamos ya considerando. Por ejemplo, para papaya, pues, pueden ya ir investigando un poco qué aspectos se tomaba en cuenta para el manejo agronómico. Lo mismo que en aguacate, lo mismo que en limón, que en naranja, etcétera. Para que al final hagamos un trifolia, algo parecido. Bueno, aquí vamos a tener variantes, porque aquí hablo de la parte forestal. Pero les voy a mostrar sus compañeros. Y yo creo que todos, yo podría asegurar que todos, ojo, arriba del 95% utilizó Canva. Creo que en Canva se puede utilizar bastante bien. Acá, pues, estos están enfocados en la parte forestal. Ahí, pues, le llamábamos paquete tecnológico. Pero, pues, un, para tomarlo de referencia en la estructura, ¿verdad? De igual manera, yo les voy a indicar qué aspectos quiero que tomemos en cuenta. Entonces, sus compañeros los hicieron en Canva. Creo que se adapta muy bien. Y creo que casi todos hemos usado Canva ahorita, ¿verdad? Ahí hay una opción, creo que directamente para trifoliar, que pueden realizarlo. Pueden ir también, si van teniendo ahorita, después de los exámenes, algún tiempo libre, ir avanzando en esta parte. Se va a entregar prácticamente en un mes, cuando ya vayamos finalizando la rotación. Pero también para que no nos vaya ahí, pues, eh, ganando el tiempo y estar haciéndolo una noche antes o un día antes, lo vamos a considerar, por favor. Podemos ir tomando ideas de, por ejemplo, acá los que realizaron sus compañeros. Solo que estos eran forestales, ¿verdad? Pero la estructura ahí les voy a indicar yo qué es lo que deseo realmente que vayamos y tomando. Bueno, creo que ya no se me escapan ninguno de los avisos que les tenía que dar. Por favor, hay que continuar monitoreando precios magas. Es decir, una tarea. Y pues ahorita tenemos, está pendiente, ¿verdad? De hacer el cuadro comparativo. Entonces, va a estar como máximo el viernes a las seis. Por favor, ténganlo en cuenta. Ahorita voy a agregar el espacio en la plataforma, por favor. Bueno, ¿dudas? ¿Habrá alguna duda? ¿No? Creo que no, ingeniero. Ok. Entonces, esta parte del cuadro comparativo es en grupo, ¿sí? Vamos a dejar de nada, es el acá habilitado el espacio para que no hayan, pues, ahí inconvenientes. Entonces, tengamos en cuenta el día, ¿sí? El día y la hora de entrega. Como máximo viernes a las seis de la tarde. Si lo tienen antes, pues, lo pueden enviar. ¿Me confirman si ya tienen todos en WhatsApp, en el grupo, los trifoliares? Creo que ya se habían enviado, ¿sí? Sí, los tenemos. Ok. Bueno, entonces, esta es la, la tarea, vamos a ver, creo que es la tarea dos, siguiendo el orden que se trae. Bueno, como el viernes tenemos, vamos a ver, veintinueve, ¿verdad? Como fecha máxima, por favor. Pues, un integrante por, por grupo debe de ir acá a la, la tarea. En formato PDF, sí, sí, les quiero pedir ahí el apoyo, por favor, que sea en formato PDF, como tal. Si lo hacen en Word, ahí hay una opción que nos permite convertirlo a PDF, como tal. Bueno, pues, ya está el espacio. Si la completan antes del viernes, pueden subir la, la tarea. Bueno, ya estamos también casi en tiempo, creo que eso sería. No sé si hay algo más, si no quede claro. Comentarios, sugerencias, si quieren agregar dudas. No. Creo que no, ingeniero. No, ingeniero. Ok, entonces, ya para finalizar, solo vamos a, bueno, a registrar la asistencia. Acá. Heider, David. Presente, ingeniero. LX, David. Presente, ingeniero. Carlos Silvestre. Sí.